Somos cantores de la tierra lusitana, traemos canciones de los aires y del mar, vamos llenando los balcones y ventanas de melodías de la antigua Portugal. O Puerto riega en lino rojo las laderas, de flores rojas va cubierto el litoral, verde es el tajo, verde son tus dos riberas, los dos colores de la enseña nacional. Porque tu tierra toda es un encanto, porque, porque se maravilla quien te ve. Ay Portugal, ¿por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por qué te envidian todos? Ay, ¿por qué? ¿Será que tus mujeres son hermosas? ¿Será, será que el vino alegra el corazón? ¿Será, será que huelen bien tus lindas rosas? ¿Será, será que estás bañada por el sol? ¿Será que tus mujeres son hermosas? ¿Será, será que el vino alegra el corazón? ¿Será, será que huelen bien tus lindas rosas? ¿Será, será que estás bañada por el sol?